La película Intensamente es una de las mejores y puede caracterizar a cualquier niño de la edad de Riley. En la historia las emociones son las protagonistas y son alegría, furia, tristeza, temor y desagrado. E incluso está Bing Bong, el amigo imaginario de Riley, quien viste de una forma muy casual. Y tiene una flor de colores de las emociones, los cuales son azul, rojo, amarillo, púrpura, verde y... ¿Por qué hay un color naranja aquí? Con esta pista que ya sabes, nos preguntamos lo siguiente. En realidad Riley Anderson de Intensamente tiene una sexta emoción. Como ya te he dicho antes, el misterio sale de una representación visual hacia las emociones, la flor de Bing Bong. En la cual nos preguntamos, ¿Quién es la sexta emoción o por qué hay un color extra? Básicamente es muy común que alguien se pregunte, ¿Por qué solo cinco y no más? Como amor, pena, odio, etc. Así como humanos que somos, nadie tiene solo cinco emociones, sino muchísimas. Es de ahí de donde proviene la duda, ¿Por qué cinco? Lo que Bing Bong tiene es muy interesante. Seis colores que en Intensamente son distintivos para las emociones. Pero otra pista de que en Intensamente pudiera haber una sexta emoción, es una de las camisas de Riley, ya que es rayada y tiene los mismos colores. Amarillo, rojo, azul, verde, púrpura y naranja. ¿Por qué hay representaciones así sin saber qué es lo que representa el color naranja? Otra especulación dice que los colores de las emociones salen de la escala de colores y es la que estás viendo ahora. Los primeros son amarillo, azul y rojo. Luego aparece verde, púrpura y naranja. Y tras eso, se dice que la combinación de dos emociones hace el resultante, que en este caso son dos, desagrado y temor. En pocas palabras, tras esta especulación, la combinación de tristeza y furia da como resultado el temor. Y la combinación de tristeza y alegría, la resultante es desagrado. Y aquí viene lo siguiente, si esto es así, ¿Quién es la combinación entre alegría y furia? Muchos dicen que la combinación de estos dos hace la pasión, ya que tiene mucha lógica, ya que al hacer algo con pasión, eres feliz y no paras. Pues a pesar de todo eso, es completamente desmentida esta especulación, ya que los directores, después del estreno de su película, dieron una entrevista y hablaron acerca de esto. Y ellos dijeron, que al principio ellos tenían más de 20 emociones y luego se redujeron a 5. Lo que se confirma aquí, es que había más de 5. Entre esos estaban, amor, pasión, angustia y muchos más. Y cada uno tenía un color. Así que aquí está el boceto de la emoción naranja, y esta era esperanza. Fue el último que se descartó, es por eso que dejaron pistas de la posible sexta emoción. En conclusión, en la película Intensamente, Rally solo posee 5 emociones, pero en postproducción tuvo más de 20. Y la sexta emoción era esperanza. Regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos, hasta la próxima.